¡Suscríbete! Sí, hice este disfraz para no ser reconocido, pero conocí a un agente quien me hizo una oferta que no pude rechazar. Spider-Man. ¡El Dr. Culfo nació! ¡Manos arriba, todas ellas! ¡Oye, cabeza de araña, ¡lárgase! El FBI me prometió no acercarse. ¡Conocerá la derrota en manos de mi nuevo Tabard! Nada detendrá a Spider-Man. ¡Octavius! ¿Dónde estás? Era el ladrón de la arena, el que debía haber detenido. Nunca me he perdonado el haberle fallado a mi tío Ben. Y... Olvídalo, gusano. Ni si yo tenemos otros eventos. ¡No! ¿Qué sucede, Doc? ¿Tembes enfrentarme solo? ¿Tenías que llamar a tus secuaces? Bueno, ya los pusiste en mi contra. ¿Ahora qué? Solo tu amigable y buen vecino Spider-Man. ¡Acéptalo, tigre! ¡Te sacaste el premio mayor! ¡No! Y... ласт, no te das! A Pret têm que hacer esto, no te lo ayudando, ¿no? ¿No te hagas de guerra? ¡ novelas! Zatán, no te doy7 o orla de Biura, Youpide Y ruper y todo en su vez que ven.